Los 5 mejores muñecas Antonio Juan, una elección excepcional para los más pequeños. Acabo de adquirir la muñeca Luna acostadita de Antonio Juan en color rosa y estoy encantada con ella. Tiene un tamaño perfecto para que los más pequeños puedan jugar con ella fácilmente, y está hecha con materiales de alta calidad. Además, su diseño es adorable y muy detallado, con cada rasgo del bebé cuidadosamente representado. Esta muñeca es ideal para fomentar la imaginación y el juego en los niños, y estoy segura de que será un éxito como regalo de Navidad para mi sobrina. En definitiva, una compra muy recomendable. He comprado la muñeca Santonio Juan SL-Recién Nacida Pipa Chaqueta Rosa Muñeca, multicolor, 33006, para mi hija de 3 años y ha sido un acierto total. La muñeca es preciosa, muy realista y suave al tacto, además viene con una chaqueta rosa muy mona. Mi hija no se separa de ella, la lleva a todas partes y la trata como si fuera una bebé de verdad. Me encanta verla jugar y desarrollar su creatividad e imaginación a través de su muñeca. Estoy muy contenta con mi compra. Esta muñeca recién nacida de Antonio Juan es simplemente adorable. Me encanta el color rosa suave de su toquilla y la calidad del producto es excelente. La muñeca es muy realista y parece un bebé de verdad. Además, es muy fácil de llevar con sus pequeñas dimensiones. Los detalles son impresionantes, desde las pestañas y las manos hasta los pliegues en la ropa. Recomiendo esta muñeca a cualquier persona que busque un juguete de calidad, y realista para sus hijos o incluso para coleccionar. Es simplemente hermosa. Esta muñeca de Antonio Juan es preciosa. Tiene un aspecto realista y está muy bien hecha. Me encanta el detalle de su ropa y su cara es muy dulce. La compré para mi hija por su cumpleaños y ella está absolutamente enamorada de ella. La calidad es excelente y sabemos que durará mucho tiempo. Sin duda recomendaría esta muñeca para cualquier niña que le gusten los muñecos para jugar y coleccionar. Es perfecta. Hace poco adquirí las muñecas Antonio Juan recién nacida Lea con capazo de paseo, y no puedo estar más contenta con mi compra. Esta muñeca es simplemente encantadora, con su piel suave y su pequeño tamaño es perfecta para llevar a todas partes, y además, el capazo de paseo es una monada, con su diseño multicolor y su manija ajustable. La calidad de los materiales es indudable, y la atención al detalle es excepcional en cada parte del conjunto. Si buscas una muñeca de alta calidad y belleza, esta es tu opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.